Tour Emprende Mujer Guarmi Yashak Viene recorriendo todo el distrito de Chancay Este importante evento consiste en una serie de talleres de capacitación Para mujeres emprendedoras, talentosas y creativas Que está siendo promovido por talentosos profesionales Yo no lo he probado, yo tengo un café muy muy bueno Y me probé de Chanchamaya, excelente ¿Y qué es el dinero? ¿Y qué cosa es el dinero ahorita? ¿Ah? No, 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 no Ella me da el producto y yo le doy el dinero ¿Qué cosa es el dinero? Es un intercambio El dinero solamente es el medio de intercambio para obtener lo que yo quiero no es otra cosa ¿se entiende? ¿quién quiere tener dinero? ¿quién quiere tener dinero? ¡todos! si el dinero es un intercambio un medio intercambio entonces todos vamos a tener el dinero ¿se entiende? yo quiero yo también quiero ¿se entiende? ese es el punto ¿ya me ha metido? córretelo córretelo ¿ya lo he metido? ¿se entiende? porque yo lo único que quiero es darle al señal por el poder que yo quiero si nosotros nos ponemos eso en la cabeza estamos poniendo en una teoría de las obras que queremos de las miles que queremos estamos poniendo algo paralelo a toda esa enseñanza que hemos tenido en fe no puedes con dinero porque es cochino no pienses en el dinero porque vas a traer vida tu hermano, tu familia, tu amigos todos nos van a traer vida entonces cuando vas a buscar el dinero ¿qué se explica rápidamente? ¿qué se explica rápidamente? esa red neuronal ¿qué es el dinero? el dinero es cochino el dinero es cochino acuérdate que el dinero no sirve acuérdate que el dinero es el centro el dinero es el otro el dinero es el diablo cuando tú vas a buscar el dinero es el dinero tienes un impulso interior porque eres desarrollado y sabes que lo que buscas es el dinero algo te jala y te dicen no, 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 no acuérdate bien lo que decía mamá no pienses en el dinero el dinero es cochino dábate las manos esas cosas cuando tú vas a darle paso te jala para mayor información dialogamos con la ingeniera Juana Vera Mendi dar a conocer el proyecto Warmi Yacha que se inició en el mes de noviembre hemos convocado una serie de profesionales y damas emprendedoras de Chancay para hacer un recorrido a nivel del cono norte-sur centro de Chancay llevando talleres de emprendimiento talleres de capacitación talleres de programación neurolingüística con la finalidad de que muchas mujeres de las zonas rurales que no tienen esas facilidades de poder capacitarse en temas de marketing finanzas, emprendimiento como iniciar un negocio propio lo hemos hecho en este transcurso del mes se llamó Tour Emprende Mujer 2018 y denominado Warmi Yacha es una denominación quechua que significa mujer aprendiendo ¿Cuántas madres han participado en este día que se ha realizado en este mes? Mira, nosotros iniciamos nuestro Tour Emprende Mujer Warmi Yacha en Buenavista tuvimos una buena participación de 25 madres un segundo evento que lo hicimos en Candelaria con una buena cantidad de damas también hemos estado también en el cono sur en los álamos y realmente para nosotros ha sido muy satisfactorio saber que estos temas se adolece mucho en la formación empresarial de muchas señoras que tienen alguna habilidad que saben hacer algún tipo de trabajo manual y muchas veces ellas adolecen de un de capacitaciones en temas de emprendimiento de cómo financiarse un proyecto y eso para nosotros ha sido una tarea bastante gratificante porque ha tenido la acogida y tú ves, hoy día estamos haciendo la clausura aquí en el Comité de Madres en Chancay con la finalidad puede que las mujeres de las zonas rurales tengan un espacio con nosotras pensamos en febrero llevar los talleres ya de emprendimiento para ver quién puede financiar hemos identificado los lugares hemos identificado también las necesidades que hay y realmente queremos que muchas empresas se sumen porque este evento ha sido gracias al auspicio de muchas empresas por mencionar nada más algunas la Sagrada Familia, el colegio privado que ha sido una empresa que nos ha apoyado CLC Center, una escuela de inglés que se está aperturando aquí en Chancay nos ha apoyado bastante CICADES 21 con el tema de lo que es multimedia proyección, la casa del ganadero este oficio red Sama Naturas que propicia la alimentación sana imagen gráfica y una serie de empresas MAIDA, creaciones que nos han apoyado realmente estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado para que este emprendimiento sea un éxito este proyecto de Warmi y HACAC sea un éxito ¿Hemos podido observar trabajos que han realizado las marradas o qué materiales usan ustedes para hacer ese tipo de trabajos? Mira, nosotros en cada lugar que hemos visitado hemos identificado por ejemplo tejedoras personas que trabajan en el área de repostería manualidades personas que hacen cultivos orgánicos ellas han traído lo que ellos realmente producen nosotros lo que les hemos llevado es un poco encaminarlas para que ellas se formalicen para que ellas tengan un logo una marca de su producto entonces pues ellas han traído lo que realmente saben hacer Este proyecto nace ya a un buen tiempo en una conversación de amigas coincidimos porque Juana pues es muy conocida una persona que tiene es una mujer de visión una mujer muy emprendedora una mujer muy empoderada y bueno, dio la casualidad que las dos tenemos esa misma idea y la visión de poder ayudar no solamente a la gente que está aquí en Chancay la parte urbana porque en la zona urbana tenemos acceso mucho acceso al tema de la comunicación tenemos el internet entonces como que nos facilita un poco poder llegar a cierta información con el tema de emprendimiento de repente con otros temas que queremos hacer empresa pero es muy difícil a veces en la zona rural porque todavía hasta ahora hay problemas de internet en muchas zonas igual, no solamente lo que queremos llegar es es pues a repente jóvenes tanto jóvenes como personas adultas hay muchas mujeres adultas en la parte rural que están en casa que de repente piensan que tienen una edad ya avanzada como que ya pues se me terminó mi tiempo y ya no puedo hacer nada no, eso es mentira lo que queremos es que de repente las señoras están en su casa y en vez de estar sentadas de repente afuera de su hogar viendo la calle puedan hacer algún taller que les pueda luego beneficiar no solamente en el tema económico también el tema de sentirse útil de sentirse empoderadas como mujer eso es lo que nosotros deseamos que la mujer ahora es la mujer del siglo XXI tiene que abrir los ojos y decir sabe que no hay edad para emprender no solamente en la parte de negocios sino también para conocerse bien y emprender como persona ayudar a los demás saludamos la iniciativa de Guarmi Yasha que traducido el castellano significa mujer aprendiendo muchas gracias muchas gracias CC por Antarctica Films Argentina